Tal vez en esta intervención, con todo el respeto a los compañeros y valorantes de trabajo, espero no excederme de vehemente. Anticipo que no tengo acuerdo con el documento. A pesar que me parece un documento importante en términos de esfuerzo hecho para su valoración, y quiero dar los fundamentos por los cuales yo no tengo acuerdo con el documento. En principio es un documento que habla sobre estado y administración pública. Me parece que la estructuración de documentos que fusionan estas dos cosas ya es por sí problemático. Problemático porque en general desde determinada mirada se concibe una asimilación a estos dos conceptos como la posibilidad de construir un documento único. La verdad es que son dos cosas diferentes. La administración pública es la administración pública y el Estado es el Estado, que incluye como parte de sus temas la gestión de la administración pública. Pero hay otros aparatos estatales que son decisivos y que necesariamente deben tener una consideración específica. En esto hay que recuperar determinadas tradiciones clásicas en las que se han contribuido al margen de la posibilidad del análisis de las gestiones burocráticas, de centralización, de la significancia y el debate que ha habido en las distintas corrientes teóricas. Y esto es inoviable. No voy a decir por qué pienso que es inoviable hoy. Hoy hay un tema para discutir en un documento como este. Y entiendo que esto puede no estar presente porque se trabajó durante dos años. Pero, por ejemplo, el giro de la burguesía local que ha tenido una participación decisiva en términos de sentirse incluida lo que Mendigunen diría sería la derecha de la partida en su mirada del buqueo representativo de la limitada buquecía local que siempre se suma al principio de los proyectos después de las crisis para apropiarse de las ganancias y después se retira porque no está en condiciones de participar como agente político central en un proceso de despliegue nacional. Ese es el tema de los agentes y de los sujetos que participan de un proyecto político también hacen al diseño de lo que es la mirada que se tiene sobre el Estado. La mirada que se tiene sobre el Estado no puede no referir a los agentes centrales que se mueven en una determinada sociedad y a la actitud que esos agentes centrales tienen respecto del proyecto político. La cuestión del equilibrio entre las políticas de coerción y de hegemonía no puede estar ausente de los documentos sobre el Estado. Hay que discutir los problemas que tienen, perdón, hay que discutir las cuestiones que tienen que ver con el consenso y hay que discutir las cuestiones que tienen que ver con la coerción. En el marco de un proyecto que ocurre no puede estar ausente la discusión de la necesidad de aparatos de coerción en términos de garantizar el predominio de la hegemonía en la marcha de un proyecto. Me parece que estos términos políticos en un documento por Estado no pueden estar ausentes. Por eso el documento me parece más un documento de administración pública. Dicho esto, voy a, para no demorarme, voy a puntualizar algunos aspectos ya más internos del documento que a mí me parecen que deben ser reescritos. Se hizo la coordinación donde algunos compañeros reivindicaron el concepto de contingencia frente al concepto de subsidiariedad que aparece en el documento. No acuerdo con el concepto de subsidiariedad, no acuerdo con el concepto de contingencia. La participación, la intervención estatal no debe, no debe estar prevista por la contingencia. La participación estatal en un proyecto donde hay organizados sectores sociales que apoyan el proyecto, sectores sociales que se oponen al proyecto y vista lo que ha ocurrido en estos últimos años, donde hemos tenido la capacidad de interventir contingentemente ante situaciones, pero también la insuficiencia respecto de una marcha estratégica. El problema es definir que la intervención del Estado tiene que estar sujeto a una planificación en el marco a la cual la participación popular es decisiva. Yo no digo que no esté el tema de la contingencia, pero ni la subsidiariedad ni la contingencia es el eje fundamental de intervención. El eje fundamental de intervención es el eje de la planificación organizada desde la participación popular y desde el aparato del Estado en términos de diseño de una política de largo plazo que resuelva los problemas que tenemos que resolver a largo plazo. Esto también debería estar presente de esta manera en el documento. Entiendo que el concepto de contingencia supera al concepto de subsidiariedad, pero no establece el predominio de la ciudadanía respecto del predominio de las corporaciones. Y este predominio de la ciudadanía respecto del predominio de las corporaciones se resuelve en el predominio del plan sobre la contingencia y sobre la subsidiariedad. Segunda cuestión es, está planteado el tema, esto es muy específico, de que hay que acumular recursos fiscales en la época de bonanza para poder utilizarlos en la época de escasez. Este es un concepto que no pertenece al grado de desarrollo de la heterodoxia económica en la Argentina en términos de enfoque de los problemas políticos. Los fondos contracíclicos, en mi mirada, no sirven para nada. Y aquí me voy a hacer responsable también de un concepto. Nosotros hemos utilizado una parte del periodo del proyecto vigente, que era un tema virtuoso, el superávit que ameno, esto es, el superávit fiscal y el superávit externo. En realidad, la virtud está en el superávit externo. El superávit fiscal no es una virtud en sí misma, porque un país no quiebra su propia moneda. Si la emisión de moneda es utilizada, bien utilizada, con el fin de garantizar gastos sociales que haga al bienestar de la población y garantice condiciones de demanda, el nivel de producto se ajusta en términos de su crecimiento a los niveles de demanda. Por lo tanto, lo que importa acá es el uso que se haga de los recursos fiscales. La virtud de un presupuesto no es el equilibrio entre ingresos y egresos. La virtud de un presupuesto es la cualidad de la política del gasto y la progresividad de la política de recaudación. Y el nivel del déficit, el nivel del déficit también es una determinación de política. Si quiero operar con déficit, opero con déficit. Si tengo déficit, no pasa nada. El déficit no provoca inflación, porque si no pensaríamos que el déficit provoca inflación. Lo que provoca inflación es la puja distributiva y la presión empresaria por aplicar mayores márgenes de ganancia. Lo venimos diciendo todos los días. No hay que aplicar... La idea del colchón fiscal es una idea complicada, porque dice que en las tapas de bonanza, el Estado, en vez de ampliar el gasto social, aumentar el empleo, etc., debe tener una política austera para guardarse la plata para la época de las vacas gordas. Y eso es absolutamente... Para la época de las vacas flacas. Y eso es una mentira absoluta. Eso es una mentira absoluta. El Estado debe utilizar la posibilidad de la creación de moneda en términos de su criterio subjetivo en función de garantizar las tasas de crecimiento. Y lo que sí es una restricción a la cual hay que tener cuidado es la restricción externa, porque allí el Estado no puede imprimir dólares. Pero el Estado puede imprimir pesos. Y no tiene que tener vergüenza ni demasiada prevención en imprimirlos. Sí tiene que tener mucho cuidado en gastarlos para que los pobres puedan comprar, en gastarlos para que los trabajadores tengan buenos ingresos y que no se los lleven los empresarios en subsidios que luego giran en políticas de jueces capitales. Esa es la segunda cuestión. La tercera cuestión es... Ahí se marca, y yo coincido con esto, que hay que tener políticas proactivas en función de impulsar el proyecto de desarrollo latinoamericano. Yo creo que hay que superar este concepto de las políticas proactivas. Los Estados, los Estados deben liderar el proyecto de integración latinoamericano. Y en esto hay que ser explícitos. No tener políticas proactivas para que el proyecto latinoamericano se lleve adelante, me parecería la articulación entre los Estados, el sector privado, los empresarios, etc. No, el liderazgo del proyecto latinoamericano, si lo queremos hacer, un proyecto como lo queremos hacer, es un tema de los Estados. Y por supuesto que se deben integrar los sistemas populares en sus distintos ámbitos de participación. Los sindicatos, las organizaciones populares, las organizaciones de pequeños y medianos empresarios, las cooperativas, los sectores campesinos, etc. Pero la idea de las políticas proactivas es una idea en donde el Estado es un agente que impulsa y no que es el que determina y conduce. Yo creo que tiene que estar planteado en estos términos. En otro párrafo aparece que en cada situación hay que evaluar los costos y beneficios de la intervención para determinar si la intervención se hace o la intervención no se hace. El problema en la macroeconomía, la economía y la política nacional no es la administración de un hogar. Uno puede decidir hacer industria automotriz aún sabiendo de que la industria automotriz en términos económicos paga más costos que beneficios. No puede ser una lógica puramente económica porque uno estratégicamente determina que quiere tener industria automotriz. Hay que abandonar la idea de que preside la lógica económica de cuáles son los costos o beneficios de tal actividad para meternos en un nicho o no meternos en un nicho. No. Los costos y beneficios no son los que presiden eso. deben ser analizados, por supuesto, pero lo que preside eso es la decisión estratégica ciudadana respecto de los lugares que se quieren ocupar en el mediano y largo plazo en función de lo que se entiende es un proyecto de desarrollo nacional que está lejos de construirse sobre la base de la suma de los costos y beneficios en cada ámbito específico de intervención. Es un diseño que tiene otra dimensión que es una dimensión política. Y termino. Termino, no. Ya terminé. Ya terminé con esta última cuestión. La definición... La definición... Hay una definición de acción que da por hecho que el diseño del Estado que tenemos que tener toma como referencia la acción del Estado en el marco del capitalismo. Yo a esto lo quiero poner en interrogantes. Hay un capitalismo que está siendo cuestionado a nivel mundial. Un capitalismo. Hay un capitalismo que está cuestionado a nivel continental. Hay un capitalismo que está cuestionado en el ámbito de las finanzas. Por lo tanto, hay que pensar en los sistemas políticos, económicos en general, sin atarse a una definición específica de un ámbito de relaciones de producción, que es el capitalismo, donde efectivamente desde el punto de vista formal hay igualdad, pero desde el punto de vista real es una sociedad muy desigual. Tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de la capacidad de decisión y de la capacidad de intervención de los distintos sectores sociales. Yo diría que lo que hay que pensar es que estamos presentes y hacer una petición de principios ahí porque no es hoy como tenemos la situación que no es una democracia transformadora. Y una democracia transformadora es el escenario en el cual esto se tiene que desarrollar. Una democracia transformadora tiene problemas de mucha tensión con la definición de que estamos actuando en el marco del capitalismo. Por último, el texto debiera ser referencia a un cambio en la Constitución Nacional en relación a lo que es el régimen federal actualmente vigente. No hay posibilidad de reformulación de un Estado en términos de lo que nosotros queremos si no hacemos algunas reestructuraciones respecto a las definiciones de la Constitución de 1994, ¿no? De 1994 tuvieron cambios regresivos en términos de las decisiones de provincias y Estado. Bueno, me refiero a estas cuestiones. Sé el esfuerzo del documento. Me parece que el problema es que trata muy específicamente algunas cuestiones que tienen que ver con correcciones, mejoras, transformaciones en la administración pública, pero mezcla el tema del Estado que requiere de un análisis más profundo, menos del análisis administrativo burocrático y más inmerso en una cuestión que tiene un retraso pendiente en el análisis argentino que es la cuestión de la construcción de los sujetos sociales y la cuestión del Estado pensado en términos políticos para un proceso de transformación. Gracias. 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 Gracias.